Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.I.Prito y estamos en una auténtica notición, atentos todos, filtración considerada de momento no oficial The Last of Us Parte 2 tendría su lanzamiento en febrero de 2020 con 4 ediciones El juego se podrá adquirir en la versión de Standard, una edición especial, una edición coleccionista y la Elite Edition Una nueva filtración apunta a The Last of Us Parte 2, se lanzará en febrero de 2020 Según fuentes conocidas como Jason S.R.A.G.E.R. el juego estuvo previsto para este otoño Pero pasó a principios del próximo año por términos de fechas Ahora ha sido una fuente china que ya había hablado de Deadest Trading en noviembre, semanas antes de que fuese confirmado Quien menciona que el juego de Naughty Dog saldrá en febrero de 2020 y por eso se le da una veracidad importante La información ha sido publicada por ZugeX en Resetera, lo que da más credibilidad a esta filtración Y lo dicho, estaría disponible en 4 ediciones, la Standard, una edición especial, edición coleccionista y la Elite Edition No hay más detalles por el momento, solo que la Elite Edition se cree que contaría con una figura de Elite Protagonista de esta secuela, algo muy probable si tenemos en cuenta las últimas ediciones coleccionistas de los juegos de Sony Como Days Gone y Deadest Trading Así que ya sabéis, bombazo, yo creo que hay muchas posibilidades de que sea en febrero Y después de todo lo que se ha filtrado y han acertado estos chicos Así que, dejad a tope vuestro like, suscríbete con campanita para más Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao